Hasta que te conocí Vida, viva con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Y no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Y ahora quiero que me digas Si valió la pena El haberte conocido Porque no te creo más Y es que fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás No te quiero ver jamás Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias a él, Valenzuela.